Buenas, estamos aquí otra vez para seguir aprendiendo C Sharp y en esta ocasión vamos a ver inyección de dependencias. Estamos por aquí y, como os indicaba, vamos a ver inyección de dependencias, que es uno de los conceptos más útiles que podamos tener en nuestros programas. Vamos a ver qué es, cuándo se usa y un poquito cómo se implementa en un caso relativamente sencillo. Ya os digo que el caso que vamos a ver es muy simple, pero ilustrativo para entender este concepto que es uno de los más útiles, tal vez, de los que veamos en estas sesiones para progresar en el aprendizaje de C Sharp y NET. Bueno, pues a ver, lo primero vamos a hablar un poco de qué es lo que es esto de inyección de dependencias y relacionado con eso, pues la utilidad que tiene. Entonces, bien, vamos a mirar un poco esta gráfica donde vemos el mismo servicio en dos arquitecturas distintas. O sea, fijaros que en la forma tradicional de la izquierda, todo sale del main, es decir, todo lo que hacemos, lo hacemos desde nuestro program CS y a partir de ahí creamos todos los flujos de trabajo o hacemos todas las operaciones que nuestro programa vaya a hacer. O sea, podemos abrir un hilo que sería, por ejemplo, este horizontal, otro hilo, este diagonal, otro hilo que es el que va hacia abajo. Y seguir esos caminos que nos llevan a algún resultado que vamos a guardar o escribir o etcétera. ¿Qué sucede si vamos a imaginar ahora que fuese en el mismo proceso, pero tres veces, por ejemplo? En el mismo proceso, pero solicitado tres veces. En ese caso, veríamos que realmente nuestro código tendría que ser un poco repetitivo o estar llamándose a sí mismo varias veces, etcétera, ¿vale? Entonces, en ese caso, veríamos que estamos teniendo que implementar lo mismo tres veces en algunas ocasiones, ¿vale? Si lo hacemos en la forma tradicional en la cual hemos estado aprendiendo hasta ahora en las sesiones anteriores, ¿vale? Mientras que inyectando la dependencia, que es el gráfico de la derecha, ¿vale? Tenemos que hay un main, ¿vale? Que es nuestro program CS y hay un inyector de dependencias, o sea, otra clase, ¿vale? En particular, que gestiona el cálculo que vamos a pedir varias veces, ¿vale? Y fijaros que ahora el flujo es distinto. El inyector de dependencias se encarga de crear el flujo correspondiente de datos, operaciones, etcétera, que vayamos a realizar, que es el que gestiona, ¿vale? Esta clase en particular. Y cuando tiene esos datos, los envía el main. Y en el main podemos hacer uso de esos datos, ¿vale? Porque al fin y al cabo, normalmente lo que nosotros queremos hacer es calcular algo o acceder a una base de datos o leer algún documento, por ejemplo. Y cuando está listo, lo entregamos a nuestro programa principal, ¿vale? Básicamente esa es la idea. O sea, el ciclo es siempre hacer alguna acción y retornar ese dato a nuestro main. ¿Vale? Entonces, aquí es donde entra la inyección de dependencias y podemos tener otros muchos servicios, ¿vale? Inyectados en nuestro main que llamamos a ellos, hacen una operación, lo que sea que hagan, y nos retornan una información que es lo que nosotros vamos a consumir en nuestro main, lo vamos a utilizar o lo vamos a presentar, guardar, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver un caso muy sencillo para entender un poquito cómo es este concepto, ¿vale? Vamos a pasar al visual. A ver un momento. Venga. Por aquí. Vale. Este concepto es bastante utilizado en arquitecturas de todo tipo, ¿vale? Y en proyectos más grandes, nosotros por el momento estamos solamente haciendo proyectos de consola en esta serie de sesiones, ¿vale? Pero podríamos utilizar y, bueno, se usa habitualmente inyección de dependencias en otro tipo de proyectos, ¿vale? Como pueden ser proyectos web, APIs, etcétera, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta porque así es como realmente se utiliza en la vida real. Bien. Pues, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a crear algunas clases, ¿vale? Vamos a utilizar interfaces, ya que tenemos ya visto el tema de las interfaces. Lo vamos a hacer a partir de aquí, del nombre del proyecto, clic derecho. Y, a ver, está tardando un poco ahora, por algún motivo. Y agregar. Y nuevo elemento. Bien. Y vamos a seleccionar clase. Y a esta clase le vamos a cambiar el nombre, ¿vale? Vamos a ponerle iOperation. Fijaros que cada vez que cambiamos el nombre de esta forma, podemos seleccionar aquí sí para que el nombre de la clase se actualice en todas partes donde ha sido utilizada. Vale. Y, bueno, vamos a hacer aquí Public Interface Y Operation, ¿vale? Vale. Y vamos a poner un string que, bueno, va a ser Operation ID. Vale. Y vamos a darle Get. O sea, que vamos a permitir que se pueda obtener, pero no vamos a dejar que se pueda cambiar, ¿vale? O sea, por eso solo ponemos el Get. Bien. Vamos a hacer otra clase, ¿vale? Vale. Agregar. Nuevo elemento. Vamos a poner el nombre desde aquí ahora. Y Operation Transient. .cs. Podemos poner .cs o no, se va a poner de todas formas. Vale, porque esto tiene que ser un archivo .cs. Lo vamos a poner esto public interface. Vale. Y aquí tenemos que vamos a heredar esto de E-Operation. Así. Vale. Vale. Venga. Y luego vamos a hacer otra clase más. Que son para clases que vamos a inyectar después. Vale. Vamos a ponerle E-Scope. Vamos a ponerle E-Scope. E-Operation. Vamos a poner el CS o no, porque se va a poner igual. Vamos a ponerlo esto public. Interface. Vale. Y esto lo vamos a heredar también de E-Operation. Así. Vale. Lo guardamos. Y lo guardamos por el momento así. Vale. Y finalmente vamos a ver Singleton también. Vale. O sea, estos son tipos de servicios que podemos inyectar. Vale. O sea, Transient, Singleton, Scope. Vale. Y Singleton, Operation, tal cual. Vale. Luego les explicamos un poco. Pero bueno, grosso modo, Singleton es un objeto que durante todo el programa se inyecta uno solo. El Scope, cada vez que se va a realizar una operación, tiene la duración de esa operación y el Transient se borra. Cada vez que es utilizado se borra y se vuelve a inyectar otro objeto nuevo cada vez que vamos a volver a usar el servicio. Vale. En particular. Entonces, bueno, dependiendo básicamente de lo que necesitemos, podríamos usar uno u otro. Vale. O sea, realmente para el ejemplo este va a dar igual, pero bueno, pues vamos a hacer los tres tipos para que se vea cómo se pueden colocar. Bien. ¿Y ahora qué? Pues vamos a hacer otra clase todavía más para poder definir nuestras operaciones. Vale. Recordemos que en una interfaz no se puede definir. Vale. Solamente ponemos lo que necesitamos utilizar y esto lo vamos a llamar Default. Operation, ¿vale? Esa es la operación por defecto. Sería más o menos el nombre que significa esto. Vale. Y aquí vamos a ver Public Class. Public Class. Vale. Aquí a esta le he cambiado de nombre, ¿verdad? Porque todas las he llamado a revés. O sea, primero el tipo de objeto que inyectamos y después Operation. O sea, que voy a cambiar eso. Lo que va a ser un poco confuso. Entonces, lo vamos a renombrar y Transient Operation. ¿Vale? Vamos a poner que sí. Entonces, esto nos lo cambia en todas partes. Vale. Entonces, fijaros que incluso aquí no lo ha cambiado. O sea, que está bastante bien eso. Luego, vamos a hacer una derivación múltiple. Aquí de una herencia múltiple. Scope Operation y vamos a hacer y Singleton Operation. Vale. Aquí se está quejando de algo. Dice, no implemente el miembro de la interfaz y Operation ID. No, este, ¿no? A ver, lo hemos definido bien. Realmente no hemos puesto nada todavía en estas clases. O sea, que puede ser por eso que nos esté saltando ese aviso por el momento. Vale. Vamos a seguir y luego lo vemos. Si yo quito esto. Eso es. Me va a saltar un aviso de todas formas. Sí, porque todavía no he implementado nada. Vale. Y aquí vamos a hacer public. Pint. Operation ID. Escrito como lo hemos puesto aquí. ¿Vale? Operation ID. Esto creo que lo voy a cambiar de minúscula. ¿Vale? Porque, bueno, pues usamos camel case. ¿Vale? O sea, primera palabra con mayúscula. Siguiente palabra, la primera letra con mayúscula. Pero no varia, solo una. ¿Vale? Entonces, a ver. Aquí. Vale. Y aquí le falta algo. Operation ID. Y tenemos que poner get. Porque antes hemos hecho un get solamente. ¿Vale? Y fijaros que ahí el error ya se borró. Y aquí podríamos igualarlo a algo. ¿Vale? Podríamos igualarlo a algo que tendríamos que implementar después. ¿Vale? Quiero decir que no tenemos nada a lo que igualarlo por el momento. O sea, que lo vamos a dejar así. Entonces. Bien. Pues ahora, lo normal sería que en otro sitio de nuestro proyecto, en otros, pues, hagamos uso de estas definiciones que acabamos de crear. ¿Vale? Para demostrar los tipos de objetos que podemos inyectar. ¿Vale? Por eso tenemos tres, porque hay tres tipos. Hemos creado una interfaz que es la que se hereda desde las otras. ¿Vale? O sea, que podemos nosotros organizar nuestro código de forma tal que desde aquí nosotros le decimos a las otras interfaces cómo se tiene que comportar. Fijaros la jerarquía, ¿vale? Y tenemos finalmente, pues, una operación que puede ser cualquiera de estas tres, como decimos. O sea, aquí tenemos una herencia múltiple. Y, ¿vale? Pues ahora, ¿qué podemos hacer? Pues, podemos agregar otra clase más. ¿Vale? Donde podemos hacer un login, por ejemplo, de las cosas. ¿Vale? Operation Logger. Esto puede ser una complicación innecesaria, porque hasta ahora realmente no hemos, muchas veces no hemos utilizado varios archivos. En los proyectos, porque no ha hecho falta. Porque, básicamente, pues, los ejemplos que hemos visto son muy sencillos. ¿Vale? Y, normalmente, pues, no hace falta una jerarquía con interfaces, con herencias, con este tipo de cosas. ¿Vale? Pero, en un caso de la vida real, pues, sí que sería necesario e incluso imprescindible usar este tipo de divisiones. ¿Vale? O sea, hacer varias clases, que cada una haga una parte de lo que nosotros necesitamos hacer. Y, en conjunto, pues, consiguen el resultado que nosotros queremos. ¿Vale? Entonces, fijaros que cada una de estas clases podría tener un montón de código. ¿Vale? O sea, mucho código. En este ejemplo, pues, en particular lo estamos dejando muy simple. ¿Vale? Y, venga, pues, vamos a hacer la parte de login y aquí veremos cómo inyectamos estos servicios. ¿Vale? O sea, estas, sí, bueno, estas interfaces, al fin y al cabo, implementadas. Entonces, vale, pues, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer operation logger y vamos a crear el archivo y ahora vamos a poner aquí public class operation logger y ahora vamos a crear, vamos a declarar, mejor dicho, tres cosas. ¿Vale? Read only y transient operation. Y, como es private, recordaos que dijimos que las propiedades, atributos que estén private, los podemos nombrar con un guión bajo al principio. ¿Vale? Para que quede claro que estamos nombrando una variable, un objeto, pues, private. ¿Vale? Así cualquiera que lo vea por esta convención ya sabe que esto es private. Luego, hemos tomado el transient, vamos a tomar el scoped. ¿Vale? O sea, estamos inyectando varias cosas aquí. Vamos a llamarlo scope operation, ¿vale? Me parece bien. Private read only y singleton operation. Y singleton operation. Bien. Entonces, ahora estos van a estar, estos objetos van a estar disponibles de nuestra clase, pero solo como private, o sea, solo desde nuestra clase van a ser posible, va a ser posible usarlos. ¿Vale? Y luego vamos a hacer el constructor. Recordad que el constructor es un método que se llama exactamente igual que la clase. ¿Vale? Y aquí vamos a declarar estos objetos. ¿Vale? Una diferencia, porque aquí los vamos a llamar sing el guión bajo, ¿vale? O sea, que no están private, están dentro de un método public, ¿vale? Y los estamos, como es un scope el de la clase y un scope dentro de ese scope el del constructor, pues tenemos que volver a declararlos aquí, ¿vale? O sea, ya os digo, esto parece un poco repetitivo, redundante, muchos archivos, muchas variables declaradas, pero en la vida real esto se hace todos los días y es imprescindible. O sea, es una de las cosas más útiles que vamos a, más trascendentales incluso que vamos a ver en estas sesiones, porque es necesario, ¿vale? Cuando se tiene una arquitectura compleja, pues lo que sería un proyecto real cualquiera realmente, es necesario hacer todo esto, ¿vale? Entonces aquí ahora estamos declarando estos objetos, que van a estar disponibles para el constructor, fijaros, ¿vale? Y a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a, realmente vamos a hacer una landa aquí, ¿vale? Vamos a hacer una landa en la cual vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, y vamos a hacerlo de esta forma, ¿vale? Porque no vamos a poner nombre a esta parte dentro del método. Vale, entonces aquí nos ha marcado error ahora porque faltan cosas. Bueno, no sé por qué no borrar aquí, pero vale. Vamos a ponerlo así. Vale, o sea, que el constructor reciba estos objetos. Vale, y aquí necesitamos, como estamos pasando varios, vamos a quitar esta última coma y vamos a hacer que esto sea así, es decir, vamos a implementar aquí una landa, ¿vale? Como he dicho, y otra línea. Y aquí, ¿vale? Vamos a usar esas variables private que habíamos puesto antes, ¿vale? Vamos a poner el mismo nombre. Así. Así. Y así. Vale, y vamos a decir que estos sean iguales. a los tres objetos que, esto no es un punicoma, por eso me está marcando error, ¿vale? O sea, yo paso tres objetos, inicio la landa, ¿vale? Y digo que estos tres objetos que ya tenía yo declarados antes, como private, van a ser, ¿vale? Los objetos que acabo yo de indicarle al constructor que va a tener disponibles, ¿vale? Vamos a soltar aquí de línea otra vez. Aquí me falta scope operation y singleton operation, así. ¿Vale? Entonces, ahora sí se fueron los errores. Bien. Y tenemos que poner un puntico al final, ¿vale? Entonces, fijaros que hemos declarado dentro del constructor, creo que esta es la primera vez que lo hacemos también, dentro del constructor, una landa que recibe tres objetos y los iguala a los tres objetos que estaban declarados antes, ¿vale? Bien. Que los tres de antes estaban private, por cierto. Entonces, luego podemos hacer las operaciones de login. Bueno, o sea, esto normalmente para un logger es lo habitual, ¿vale? Habría que inyectarlo, el logger, porque normalmente el logger ya lo tenemos hecho o usamos una librería de terceros, ¿vale? Que nos provea el login, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hacerlo así, log operation. Vamos a crear esto. Vamos a hacer una, dos y tres. ¿Vale? Me va a marcar error porque no está definido este método. Pero, bueno, vamos a seguir un poco el orden. Este orden y lo definimos a continuación, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hacer uno para transient otra vez. Vamos a hacer, vamos a pasarle scope, o sea, un string. Y un mensaje vamos a poner desde transient. Operation, ¿vale? Entonces, aquí, como podéis imaginar, pues vamos a hacer un poco lo mismo en los tres. Scope. Le pasamos el string y ponemos un mensaje además desde scope operation. Bien. Y luego el último, singleton operation scope y desde singleton operation. Bien. ¿Vale? Y, obviamente, aquí se me está quejando porque me dice que no sabe qué estoy queriendo hacer porque no está definido. Esto lo pongo en singular además porque no es este método log operations, es otro. ¿Vale? Y aquí vamos a definir ese. driving static void log operation. ¿Vale? Y lo vamos a poner de tipo generic. Y vamos a pasarle aquí unos argumentos y vamos a hacer algo. ¿Vale? Entonces, aquí todavía se me queja de algo. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a poner operation. el string scope y el mensaje que queramos enviar. ¿Vale? Ahora se ponen los errores. ¿Vale? Porque justamente nosotros lo que queremos es el log operation. ¿Vale? En log operation queremos pasar tres cosas. Un operation, o sea, una operación que es de tipo operation logger. Bueno, realmente es de este objeto. ¿Vale? Que, o sea, uno de estos tres objetos que hemos declarado antes. Por eso lo estamos haciendo todo triple. ¿Vale? Para ver que realmente es lo mismo con transient scope singleton. Luego habrá una diferencia a la hora de llamar los objetos. Simplemente una diferencia mínima. ¿Vale? Realmente nosotros de primeras no lo vemos. ¿Vale? Pero ya os digo que por debajo lo que pasa es eso. Que lo que cambia es el tiempo de vida que tiene el objeto en nuestro programa. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer, a ver, ¿qué más? Vamos a, es más, vamos a quitar estas llaves. Vamos a poner where. Y vamos a poner aquí donde t. ¿Vale? ¿Vale? O sea, este. Y operation. ¿Vale? Que es de tipo y operation. Vamos a hacer otro lambda. Console. Write line. Y aquí vamos a escribir algo. ¿Vale? Y vamos a poner aquí un mensaje un poco explicativo de lo que ha pasado. ¿Vale? Entonces aquí vamos a hacer esto así en varias líneas también. El mensaje es un poco extenso. ¿Vale? Y vamos a escribir así para poder pasar nuestros datos. Vamos a poner el scope. Que tenga esto así. Scope. ¿Vale? Que es un dato de los que tenemos recibiendo, que recibimos por aquí. ¿Vale? Luego, ¿cómo ponemos nosotros el scope? Pues vamos a poner type o t. El nombre, ¿vale? O sea, el tipo y el nombre de este operation. ¿Vale? Que ya vemos que son tres distintos. ¿Vale? Aunque los objetos son similares, pues no son iguales obviamente. ¿Vale? Y vamos a poner una cosa más. Vamos a poner este formato. Y vamos a poner el ID. ¿Vale? Operation. Operation ID. Fijaros que esto es lo que habíamos definido antes en la interfaz. ¿Vale? Y, bueno, lo que sea. Y vamos a poner otra cosa. Vamos a poner el mensaje. Así. ¿Vale? Y ya estarían todos los datos por aquí. Bien. Entonces, fijaros que un console.reline también se puede hacer de esta forma. ¿Vale? O sea, podéis dividirlo en varias líneas. Entonces, hemos completado esto, esta parte. ¿Vale? Que es un poco extensa porque tenemos tres objetos. Se los pasamos con una alanda al constructor. ¿Vale? O sea, que siempre que creemos un objeto de esta clase vamos a estar haciendo tres objetos de estos tipos. Luego, vamos a hacer una operación del log, ¿vale? Y, finalmente, pues, en la operación del log vamos a escribir un mensaje personalizado para cada tipo de objeto que estemos instanciando, ¿vale? Y que estemos recibiendo por aquí. Entonces, justo aquí estamos haciendo la llamada de este método tres veces. ¿Vale? Para una para cada tipo de objeto. Bien. Bueno, pues, ¿cómo seguimos? Pues, básicamente, ahora vamos a program.cs por primera vez. ¿Vale? Y tenemos que inyectar algunas cosas, ¿vale? O sea, bueno, primero, importar using microsoft.extensions.dependence injection. ¿Vale? A ver, ¿de qué se me está quejando? Interesante, parece que dice que no existe. ¿A cuáles son los que están disponibles? Me salen más, es un poco raro. Bien, bueno, como no nos aparece, lo que vamos a hacer es que vamos a buscarlo como paquete de Nougat. Clic derecho en el proyecto, administra paquetes. ¿Vale? Y, bueno, al no aparecer quiere decir que no está instalado en este proyecto. Y aquí vamos a escribir, básicamente, el nombre de la librería que necesitéis. Lo podéis escribir aquí y buscarla, añadirla a vuestro proyecto de forma sencilla, ¿vale? Aquí vamos a poner microsoft.extensions. ¿Vale? Y nos interesan, a ver, ¿cuáles nos interesan? Nos interesan dependency injection hosting y ya estaría. A ver, a ver, injection, o sea, solamente este, ¿vale? Hasta dependency injection y aquí podemos mirar, por cierto, ¿vale? Los paquetes de Nougat son fáciles de instalar o desinstalar en nuestro proyecto y nos permiten añadir librerías third-party, o sea, que no son de Microsoft o las que son de Microsoft, ¿vale? Etcétera, que, bueno, pues están disponibles por aquí, ¿vale? Recordad que al estar usando Visual Studio, pues todas estas librerías están aprobadas por Microsoft, ¿vale? O sea, que en principio es seguro instalar cualquiera. Otra cosa, pues, es la utilidad que le podamos dar, etcétera. ¿Vale? Hay muchas de MySQL, de SQL con third parties, de loggers, serilog, por ejemplo, dentro de los loggers, unit testing, bueno. Y en este caso, pues, lo que vamos a hacer es añadir Microsoft Extensions Dependency Injection. Le damos a instalar, ¿vale? Fijaros que ahí yo he puesto la versión más actual, nos sale este cuadrito. Le decimos que aceptar. Y ahora esto puede tardar un poco, ¿vale? Ahora cuando sale desinstalar, quiere decir que ya está instalado, ¿vale? Y aquí podemos ver información de esta librería, ¿vale? Entonces, si vamos a instalado, ahora veremos que, si borramos, ¿vale? Vamos a ver que efectivamente el paquete de Microsoft Extensions Dependency Injection ya está instalado. Bien, pues nos falta otro más que sería el de hosting. Solamente este, hosting, ¿vale? Bueno, lo mismo. Le decimos que aceptar. Y bueno, tarda un poco. Aquí sale como instalado, pero aquí todavía no se ha enterado, al parecer. Vamos aquí, borramos todo. Y vemos que efectivamente ambas están instaladas, ¿vale? Entonces, recordad que podéis revisar las instalaciones en vuestro programa. ¿Vale? Y en el csproj de vuestra solución, también podéis mirar, pues, o sea, en el archivo que está aquí, ¿vale? En el doble clic para abrirlo, podéis mirar qué es lo que tenéis de dependencias instalado, ¿vale? Entonces ahora, Dependency Injection, si me sale, ¿vale? Punto y coma, using Microsoft.extensions, ¿vale? Fijaros que ahora sí me sale esto, punto H para hosting, ¿vale? Y ya está, ¿vale? O sea, un host es un servicio que puede correr en segundo plan de nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos iHostService en el framework de net, ¿vale? Entonces, podemos, mediante estas extensiones de Microsoft, podemos acceder a las funcionalidades de Dependency Injection y de Hosting, ¿vale? Entonces, normalmente, pues, es útil ambas cosas cuando queremos inyectar un servicio y tenerlo en segundo plano haciendo alguna cosa. Bien, pues, ¿aquí qué hacemos? Pues, vamos a crear un host. Para eso necesitábamos el host, el hosting, el host es igual a, fijaros que ahora cuando ya estoy usando esto, ¿vale? Cuando ya estoy usando esto, se me enciende esto, o sea, que esta línea de using hosting, ¿vale? Se me queda encendida porque ya estoy utilizando esa librería en particular, ¿vale? Así podemos saber cuándo estamos usando librerías y cuándo no. ¿Vale? Entonces, esta la dejo porque la usaremos luego. Y aquí vamos a hacer host.createDefaultBuilder, ¿vale? Porque básicamente lo que necesitamos es crear este host que os digo, que es un objeto que nos va a permitir, pues, hacer cosas en segundo plano, ¿vale? Vamos a, se pone un punto seguido, por cierto, no sé si lo habéis visto. Punto seguido y luego enter delante del punto para pasar a la siguiente línea porque aquí vamos a empezar a añadir cosas. Pero no queremos, pues, que esto se nos vuelva demasiado largo en horizontal, ¿vale? Entonces, vamos a hacer configureServices. Services, aquí ya sale. ¿Vale? Y tenemos que pasarle una lista de los servicios que vamos a inyectar. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a abrir otro paréntesis. ¿Vale? Cuidado con la anotación, eso sí. Vamos a abrir otro paréntesis, guión bajo, coma, services. ¿Vale? Y esto va a ser una lambda. Fijaros que siempre que estamos haciendo esta anotación, acabamos haciendo una lambda. Podemos saltar de línea. Services. Punto. Y aquí añadimos nuestros servicios, ¿vale? Add Transient. Transient. Y aquí, pues, lo suyo es que pongamos el servicio y TransientOperation. ¿Vale? Y lo vamos a poner como DefaultOperation, ¿vale? No lo vamos a poner como iHost, lo vamos a poner como DefaultOperation. ¿Vale? Y luego seguiríamos, ¿vale? Con esto, punto, y seguimos. ¿Vale? Entonces, a ver, aquí se ve de qué se me está quejando exactamente. Vamos a ver. Bueno, no han terminado la anotación, eso desde luego. O sea, que puede estar quejándose de eso. Luego, lo mismo para los demás, ¿vale? Services se pone una sola vez y ahora Add Scoped. ¿Vale? Y aquí, iScopedOperation. DefaultOperation. Vale, yo creo que se está quejando de que no los tiene disponibles. Y eso se puede deber a qué. Por ejemplo, esto está usando un namespace y en el main no estoy usando un namespace. ¿Vale? Por defecto ahora no vino un namespace. ¿Vale? El tema de que iOperation sí está usando este namespace todavía. Lo voy a quitar en todas partes, ¿vale? Porque ahora que es opcional, pues bueno. Fijaros que al crear una clase, os pasa esto de que os sale el namespace por defecto. ¿Vale? Todavía en las plantillas. Pero podéis no usarlo. ¿Vale? Así que vamos a ver la versión sin usarlo. Si lo queréis usar, tenéis que namespace, recordemos que es un espacio, ¿vale? En donde se van a guardar nuestras variables, nuestras clases, etc. Y van a estar disponibles, ¿vale? Y vas a ver nuestro programa dónde mirar para poder acceder a ellas. ¿Vale? Porque tener en cuenta de que esto, pues, es un poco extenso, ¿no? Y aquí, este es el último que me queda. ¿Vale? Es un poco extenso y hay que indicarle a nuestro programa, pues, las librerías o dónde tiene que mirar. ¿Vale? Fijaros que la mayoría de los errores han desaparecido con esta acción. Y ahora el único que me marca, ahora sí salen marcadas estas clases bien. Lo único que me marca es interfaces o clases, respectivamente. ¿Vale? Es el error del punticoma final. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir aquí. Add. Uy. Al final. Add. Singleton. Sí. Así. Y así. ¿Vale? Pero aquí tenemos que cambiar de scope. Tenemos que cambiarlo a singleton. ¿Vale? Y ya tenemos todo lo que queríamos. Nos queda uno, que sería el add. Transient. Este daría igual cómo añadirlo, pero bueno, vamos a ponerlo Transient. Operation Logger. ¿Vale? Que este va por su propia cuenta. Y necesitamos aquí esto y esto. ¿Vale? Para finalizar, fijaros que cada una de estas indicaciones tiene a Transient, en medio del menor mayor, los dos objetos relevantes, que son la interfaz y el tipo de clase que se implementa desde esa interfaz. Entonces, luego este paréntesis, ¿vale? Por si hubiese que pasar argumentos, pero en este caso no hace falta. Por eso queda la anotación así. Y aquí se me está quejando de que todavía falta algo, ¿vale? Que es punto build. ¿Vale? O sea, cómo construir. Y cerramos, ¿vale? Y aquí ya el IntelliCode ya me ha pillado bien, pues, digamos, la parte final de este comando tan largo, ¿vale? De esta declaración. Bien. Pues, bueno, recapitulamos. Estamos creando un objeto de tipo host. ¿Vale? Fijaros que aquí host. Microsoft Extensions Hosting Host. Estamos creando un builder, ¿vale? Que es, como veis, algo bastante complejo, donde configuramos los servicios que queramos utilizar. O sea, realmente, no os asustéis mucho por la anotación. Ya sé que al principio, la primera vez que se ve esto, parece interminable. Pero si nosotros quisiéramos solamente cargar un servicio, pues, haríamos algo así. ¿Vale? Algo aproximadamente así. ¿Vale? Y ya estaría. ¿Vale? Entonces, bueno. Ya os digo, no os intimidéis por tanta anotación. Y, bueno, básicamente, services.at como Transient, como Scope o como Singleton, el servicio que queramos. ¿Vale? O sea, realmente lo estamos haciendo por triplicado para que se vea que podemos añadir tres tipos de objetos distintos. Bueno, tres tipos de servicios, mejor dicho, distintos. ¿Vale? Que van a crear objetos que sean Transient, Scope o Singleton. ¿Vale? Siendo Transient el que se usa y se tira. El Scope, el que dura más tiempo durante, mientras sea relevante, sigue existiendo. Y el Singleton, el que existe durante todo el tiempo de ejecución de nuestro programa. ¿Vale? O sea, que Transient y Singleton son los más extremos. ¿Vale? Y aquí indicamos la interfaz que vamos a estar usando y la clase en la que se basa la interfaz. Bien, bueno, pues una vez que hemos llegado hasta aquí, ya lo que haríamos sería, pues, realizar nuestro, digamos, la acción que nos interese, ¿no? O sea, vamos a, por ejemplo, aquí, ejemplo, vamos a poner, a ver, ¿qué podemos poner? Scopes. ¿Vale? Vamos a poner una cosa así, un método que no existe por el momento, o sea, que es normal que nos ponga errores, host. Vamos a tomar los servicios, ¿vale? Services. Y vamos a poner Scope 1. Bien. Y ahora vamos a definir qué es esto, ¿no? Tenemos que pasarle un string ahí. Y vamos a esperar que el host empiece. ¿Vale? Lo tenemos que empezar a sync, ¿vale? Fijaros que hasta ahora habíamos usado Start, básicamente cada vez que empezamos una tarea o algo así, ¿vale? Pero fijaros que el host podría ser asíncrono, así que, bueno, pues esto es una forma de iniciar asíncrono, ¿vale? Un objeto. No quiero poner eso. Vamos a poner inicio asíncrono. Creo que no lo habíamos visto hasta ahora en anteriores sesiones. Y ahora sí, vamos a definir esto, ¿vale? Entonces, vamos a hacer aquí, como no queremos un objeto necesariamente para esto, vamos a ponerlo static. Esto así. Y aquí casi, ¿vale? O sea, bastante bien, la verdad, el IntelliCode. Pero vamos a ajustar unas cosas, ¿vale? iService Provider. Es lo que vamos a utilizar aquí. ¿Vale? O sea, proveedor de servicios. Services, ¿vale? Services. Y String. Scope. O sea, el alcance, ámbito, contexto. Donde se va a realizar esto, ¿vale? Fijaros que aquí, este sería el iService Provider, ¿vale? iService Provider es un interfaz que define un mecanismo para recuperar un objeto. Es decir, un objeto que provee soporte personalizado a otros objetos, ¿vale? O sea, que nos permite llamar a otros objetos que, bueno, pues ya hemos definido antes, ¿vale? O sea, fijaros que aquí, host.services, o sea, aquí dentro de services tenemos todos los servicios que hemos metido, ¿vale? Entonces, que queremos inyectar. Entonces, aquí lo estamos pasando todos de una vez con esta anotación, ¿vale? O sea, pero tenemos que usar otro objeto. Esa es, digamos, la peculiaridad. Hay muchas herramientas en C Sharp y en Net, pero normalmente estamos pasando de unos objetos a otros, ¿vale? Esa es un poco la complejidad que tiene, tal vez. Que las primeras veces, pues, no sabemos exactamente qué objeto hay que usar, pero una vez que ya lo hemos hecho, es más sencillo, ¿vale? Entonces, ahora, usando iService Scope, ¿vale? Es decir, una interfaz que se encarga de borrar dispose, ¿vale? O sea, borra el objeto, el método cuando ya no es disponible, ¿vale? O sea, once dispose is called, dice cualquier servicio con Scope, ¿vale? O sea, con tiempo de vida limitado que ha sido resuelto por este provider, pues, se borra, ¿vale? O sea, esto quiere decir que aquí nuestros objetos van a tener una vida según una duración de nuestros programas, según lo que hayamos determinado nosotros aquí, ¿vale? Siendo el singleton el que existe desde el principio hasta el fin de nuestro programa. Entonces, aquí vamos a llamar a este objeto de esta forma. Vamos a llamarle aquí así, nuevo, bueno, nuevo no, services, ¿vale? Create scope, ¿vale? O sea, vamos a usar dentro de services un método que es crear el scope, o sea, la durabilidad de estos objetos, ¿vale? Y luego de iServiceProvider vamos a hacer un provider, ¿vale? Un proveedor de servicios que... Punto que acceda a esto, ¿vale? O sea, que dentro de este otro objeto, pues, acceda al proveedor de... Para identificar el proveedor de este servicio. Bien, pues, ya casi estamos. Vamos, operation... Logger... Vale, fijaros que... Ah, aquí me he comido esto. Logger... Logger igual a... Creamos un objeto, ¿vale? En el que el provider anterior vamos a hacer esto, get require service, o sea, vamos a tomar uno de los servicios que tiene el proveedor de servicios que se ha quedado con todos los servicios que hemos inyectado, ¿vale? Entonces, vamos a tomar el servicio que es operation logger, ¿vale? De esta colección de servicios. Y eso va a ser, a partir de ahora, logger, ¿vale? Va a ser el servicio que se encarga de los logs. Entonces, esto es más cómodo porque ahora podemos hacer logger, ¿vale? Y decirle directamente log operations, o sea, haz lo siguiente, acordaros de ese método que definimos antes, log operations. Y aquí vamos a poner un mensaje, ¿vale? Entonces, aquí vamos a decir, como tenemos el scope, vamos a poner llamada, bueno, invocación, ¿vale? Y vamos a poner esto mismo, ¿vale? O sea, para saber cuándo se está ejecutando esta parte. Vamos a poner ejecutamos, ejecutando esto, ¿vale? Para saber cuándo hemos llegado hasta aquí. De ahí vamos a poner console. WriteLine, ¿vale? Uno vacío, sin más, para saltar de línea. Y, a ver, vamos a escribir otro, ¿vale? Logger. Igual a provider, punto, getRequaredService. Y aquí vamos a tomar otra vez este. ¿Vale? Y vamos a hacer un poco lo mismo, ¿vale? Para ver cómo, qué diferencia habría con otra llamada. ¿Vale? Venga. Y ahora, console. WriteLine. Bien. Pues, vamos a verlo. Venga. Bueno. Bien, vamos a verlo. Bien. No. Bien. Vale, esto me dice que aquí hay alguna dependencia que no está disponible. No tiene definición. Hay service provider, no tiene definición para getRequiredService. Vale, esto no había salido antes. O sea que básicamente se trata de resolver esta parte dentro del provider. Habíamos dicho que getRequiredService. Lo estamos usando algunas veces. Vale. Services. Bueno, pues el error de antes no sé a qué se debería. Tal vez algo en memoria que se hubiese quedado. Pero bueno, he reiniciado el Visual Studio y en principio ha funcionado bien. Vale, o sea que vamos a... Vale, está parado esto. Fijaros que aquí hemos obtenido ejecutando que eso sería esta parte. Ejecutando Get RequiredService Operation Logger Tal. Y claro, como Log Operations además ¿Dónde está? Vamos a abrirlo desde aquí. Vale. Log Operations además escribe esto, esto y esto pues entonces del Scope 1 ¿Vale? Estamos nosotros recibiendo esta parte esto tenía que ser Scope 2 ¿Vale? Porque luego hicimos otra llamada. Estamos... Recordemos que cada vez que ejecutamos creamos mejor dicho un objeto de esta clase el constructor nos crea tres objetos ¿No? Y esos tres objetos están apareciendo aquí ¿Vale? Bueno, una parte de ellos ¿Vale? De Log Operations estamos diciendo pues que desde este se escribe esto desde este se escribe esto y desde este se escribe esto entonces vemos los mensajes por aquí. ¿Vale? Y aquí me parece que pasó algo porque no está esto apareciendo el typo ¿Vale? Vamos a a ver qué puede ser Esto era en Vale, tal vez que el el typo no esté saliendo por el formato en el que vamos a poner aquí una un entero para acomodar un poco el nombre ¿Vale? Esto es un poco a veces una cuestión que debemos hacer para que puede entrar el mensaje bien ¿Vale? O sea, en este caso este mensaje está saliendo bien además podríamos ponerle también no sé una serie de caracteres que que cubra y que no se pase de ello por ejemplo Vale, vamos a probarlo así y vamos a irnos aquí a Program y vamos a poner aquí Scope ¿Vale? Recordar que esto habíamos puesto nosotros que el Scope era uno o dos ¿Vale? O sea, fijaros que aquí Scope y bueno, no está saliendo el que el que es en cada caso ¿Vale? O sea, que dentro del mismo se está ejecutando dos veces ¿Vale? Bien o sea, pensaba que lo había puesto a mano Vale, Scope uno y aquí vamos a poner Scope dos ¿Vale? y este es un poco innecesario porque lo vamos a repetir todo dos veces por cada llamada vamos a ponerlo así y vamos a ejecutarlo otra vez ¿Vale? Y ahora sí recibimos Scope efectivamente Scope uno y Scope dos una vez cada uno si no lo hubiéramos recibido seis veces ¿Vale? Y simplemente aquí sigue sin aparecer el nombre del o si está apareciendo a ver un segundo esto era en Log Operations y hemos dicho que Operation ID ¿Vale? es lo que esto era en Log Operations ¿No? Operation ID es lo que no está apareciendo creo yo Type of porque el Type of aquí sí que está saliendo ¿Vale? y bueno en todo caso el Operation ID es el que nos falta ¿Vale? y lo habíamos puesto parece que lo habíamos puesto bien lo habíamos puesto como Operation.Operation ID me parece y esto está bien aquí Operation ID sí y luego Operation sí o sea de este objeto estamos tomando este valor ¿No? o sea no sé si lo tenía bien escrito antes en todo caso me debería decir que si no lo tiene pues que no lo escriban ¿Vale? y bueno en todo caso sí que lo está llamando pero dice aquí no es null en este sitio ¿Vale? no es null pero no está saliendo en blanco en todo caso aquí debería salir un pequeño código ¿Vale? de de lo que sería la pues el número de la operación que estamos realizando ¿Vale? que normalmente sale una especie de caracteres hexadecimales o algo así a ver voy a echar un vistazo más pero ahora mismo no veo por qué no saldría o sea aquí habíamos puesto Transient Scope y un mensaje ¿Sí? y aquí Scoped Singleton Scoped y un mensaje ¿Sí? y después en Private Static Void Log Operation habían puesto esta declaración bien Operation Scoped y un mensaje ¿Vale? donde T es de I Operation y hacemos esta parte de aquí ¿Vale? al final estos caracteres no nos han hecho falta porque los mensajes que hemos puesto son cortos y no hemos tenido que acortarlos más ni nada por el estilo aquí Type of esto está saliendo bien ¿Vale? el Scope lo estamos recibiendo por aquí y Operation ID es lo único que o el motivo que sea nos está escribiendo ¿Vale? o sea porque fijaros que aquí tenemos varias opciones ¿Vale? dentro de nuestro objeto Operation una de ellas es Operation ID ¿Vale? como atributo en particular y bueno pues no se está escribiendo por el motivo que sea no tiene que ver vamos a dejarlo igual toString vamos a probar pero no creo que sea este problema no puedo transformarlo en String o sea vamos a poner a ver el type of type of si está null pues tiene sentido que no salga es variable pero se usa como tipo dice y aquí pone que es un String realmente null toque inesperado ¿cuál toque inesperado? si ya no está bueno pues dice que no es null y desde luego es una variable como estamos viendo pero no se está escribiendo por el motivo que sea así que bueno pues por eso nos salen unos guiones aquí sin más información debería aquí salir una especie de pues número hexadecimal algo así o sea un código del ID pero bueno pues nada entonces no creo que sea porque aquí le falta un set en todo caso porque hemos dicho que no íbamos a cambiarlo de todas formas pero vamos a probar o sea normalmente se pone get set pero ya os dije que en este caso efectivamente habíamos puesto luego que en principio no se pudiese cambiar esto entonces vamos a dejarlo como estaba bueno pues nada es lo único que nos está apareciendo a pesar de que bueno lo hemos puesto para que salga y todo lo demás está funcionando entonces estamos viendo que era un detalle de todas formas estamos viendo como por medio de un host por ejemplo podemos inyectar diversos servicios en nuestro program y podemos llamarlos ¿vale? y a partir de ahí pues este método también está aquí en principio podría estar en otro sitio ¿vale? pero bueno ya no quería hacer más clases y podemos otros pues definir cómo vamos a loguear las operaciones o sea cómo se van a escribir ¿vale? el mensaje que vamos a poner vamos a dejarlo como estaba ¿vale? podemos definir también qué tipo de de operación vamos a definir aquí realmente tiene una sola propiedad que es el ID ¿vale? pero bueno puede tener más propiedades y en todo caso pues eso como veis hay tantas clases porque realmente sería una ¿no? la que haríamos de interfaz de de operation pero bueno hemos hecho varias por el tema de que pues estamos agregando los servicios de distinta forma ¿vale? estamos agregando de distinta forma y estamos viendo que efectivamente salen como cada uno con su tipo ¿vale? así que bueno pues hasta aquí la parte de inyección de dependencias de dependencias Gracias.